¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al tour de reencuentro. Este día me encuentro en La Libertad, departamento de La Libertad, donde uno de los mayores atractivos es el malecón. Así que acompáñenme a conocer. El hotel Pacific Sunrise ofrece un paquete llamado Pasadillas. Son $10 dólares por persona consumibles en restaurantes. También contamos con lo que es el servicio todo incluido. Se les cuesta $65 dólares por persona con todo el paquete incluido, tres tiempos de alimentación, bebida ilimitada con y sin licor, lo que es el alojamiento y el uso de las instalaciones por 23 horas en el hotel. Contamos con habitaciones dobles, donde pueden ingresar máximo cuatro personas. El precio es de $60 dólares ya con impuestos. Habitaciones vistas al parqueo con una sola cama para una pareja, 55 habitaciones triple suite. Esa cuesta $82.60. Tenemos nuestro acceso a la playa renovado. Ustedes pueden observar en las imágenes, ¿verdad? Sí tenemos lo que es el horario de 7 de la mañana a las 9 de la noche, lo que es el servicio de acceso a la playa. ¿Cuál es la especialidad del hotel? Nosotros lo especializamos más en lo que es el marisco, la deliciosa mariscada, lo que es el pescado frito, relleno de camarones. Este es un pescado de libra y media que se le ofrece al cliente, ¿verdad? Los camarones jumbos, al ajillo, a la plancha o empanizado. La invitación se hace para que nos tomen en cuenta como Hotel Pacific Sunrise para realizar todo tipo de eventos, fiestas, bodas. ¿Quién no quisiera una boda a la orilla de la playa, verdad? Entonces nosotros juntamos con esas instalaciones para que así puedan tomarnos en cuenta, puedan visitarnos. Estamos ubicados en la entrada del Puerto de la Libertad, calle El Obispo, ¿verdad? Estamos en la playa El Obispo. A lo buen salvadoreño, contigo a Centro Comercial El Faro nos ubicamos. Estamos en Hotel Los Farallones, un lugar exclusivo. Somos un hotel, eventos, restaurante. Cuenta con 22 habitaciones, un complejo lindísimo. La mayoría de nuestras habitaciones cuentan con jacuzzi, terrazas privadas. Eso lo hace un plus para usted que va a venir con su familia a disfrutar realmente. Un momento agradable, ¿verdad? Y eso es lo que andamos buscando. Y los jardines que son sumamente lindos y obviamente la playa. Contamos con una geografía, con cuevas cuando es completamente verano. Tenemos 17 años en el mercado. Aparte del área de alojamiento, los eventos somos pioneros en el litoral salvadoreño realizando bodas inolvidables. Nuestros paquetes son paquetes integrales. Desde el tema de la ceremonia en una terraza completamente linda vista al océano. Pareciéramos que estamos justamente encima de ese océano impresionante. Y lo que es la recepción, fiesta como tal. Todo lo tenemos nosotros. Nuestros paquetes integrales incluyen desde el montaje hasta el desmontaje de todo lo que es la escenografía de la recepción. Ceremonia, la alimentación. Creemos que El Salvador es un lugar paradisiaco. Y el mejor lugar en todo el litoral salvadoreño es Hotel Oparallones. Nosotros somos un restaurante pionero de comida peruana aquí en las costas de El Salvador. 100% con chefs totalmente peruanos. Traemos los insumos y las especies que se necesitan para cocinar esta comida directamente de Perú. Para que todo tenga el sabor original de la comida peruana. Y que la gente lo pueda venir a disfrutar aquí al aire libre. Con el sonido del mar, con el viento. La necesidad que tiene la gente de disfrutar esta comida en un ambiente libre, la verdad. Me imagino que la comida ha de ser deliciosa. Cuénteme, ¿Nasca tiene alguna especialidad de plato? Bueno, la especialidad de la comida peruana son los ceviches, ¿cierto? Pero también hay un delicioso lomo saltado. Tenemos un espectacular arroz con mariscos que se hace totalmente con el sabor peruano. Lo que le da el sabor original a la comida peruana y ese sabor extraordinario son las salsas con las que se preparan. Son salsas que llevan de preparación ocho horas, diez horas. Entonces, a nuestro chef le ponen todo el amor y toda la pasión que se necesita para que el sabor sea espectacular, la verdad. Todo está preparado con insumos frescos, con mariscos frescos. Todo es al momento, se prepara al momento. Invitamos a todos los salvadoreños, a las personas que nos vienen a visitar de otros países, que vengan a disfrutar de nuestra deliciosa comida. De verdad que es espectacular, el sabor, la presentación, el ambiente increíble, como se podrán dar cuenta ustedes en los videos. Estamos trabajando con todos los protocolos de seguridad, de higiene, para que la gente se sienta segura, para que sientan como en su casa, la verdad. Entonces, los esperamos acá. Estamos abiertos de lunes a domingo, desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Los esperamos. Y bueno amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado a esta ruta de la libertad en el tour de reencuentro. Me despido con este paisaje precioso. Disfrute, pásala bonito. Yo soy Grace y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.